Seguimos en cuarentena, pero la industria de los videojuegos no para y eso es muy bueno para nosotros, así que en este Epsilon News tenemos algunas de las noticias más relevantes para nosotros los gamers. Yo soy Epsilon y esto es Epsilon News. Muchos quedamos angustiados cuando Sony anunció que el lanzamiento de The Last of Us 2 sería pospuesto hasta nuevo aviso. Sobre todo porque hasta nuevo aviso podía significar que no veríamos nada de este título hasta 2021 o hasta finales de 2020. Sin embargo, hace ya unos días ocurrió la pesadilla de Noggedog y ocurre que, según anunció Sony, un hacker les arruinó la vida y obtuvo información del juego a la cual publicó y ahora se encuentra en cada foro y cada red social del mundo. ¿Qué información es esta? Pues nada más y nada menos que la trama completa de The Last of Us 2. Sí, incluyendo el final. Y ahora hay un montón de gente cuidándose de spoilers acerca de este título, sí, como en Avengers Endgame. ¿Te acuerdas cuando estabas por ahí viendo memes en Facebook y de pronto veías una escena de Tony Stark con las gemas del infinito y arrojabas tu teléfono mientras te tapabas los ojos? Pues así. Así que si no te quieres spoilear acerca de The Last of Us 2, ten mucho cuidado. Pero no todo termina siendo tan malo. No sé ustedes, pero creo yo que a consecuencia de esto Sony dijo, híjole, esto no lo podemos seguir retrasando más porque ya se filtró la historia, así que Sony anunció que The Last of Us 2 sale el 19 de junio de este año. Pareciera ser que por el chistecito del hacker, Sony tuvo que decir, híjole, ¿se lo creyeron, no? Pues el próximo mes tenemos The Last of Us 2. Y hasta un tráiler oficial pusieron en el que podemos ver un montón de escenas en las que, si ya te spoileaste, de todos modos te quedan ganas de jugar. Así que ya saben, 19 de junio de 2020 es la fecha de lanzamiento de este título exclusivo de PlayStation. La historia de Mortal Kombat continúa. Así como lo oyes, se ha liberado el tráiler de lanzamiento de Mortal Kombat 11 Aftermath. Este DLC incluirá una expansión de la historia mostrándonos a Liu Kang tomando su lugar como guardián de la tierra y a Raiden como su mentor. Shang Tsung aparece para decirles que tienen que ir al pasado para recuperar la corona de crónica que Liu Kang destruyó al derrotarla. O de otra forma no podrán reiniciar la historia y volver todo a la normalidad. ¿Pinta para que esta historia esté llena de incertidumbre acerca de Shang Tsung? ¿Debería Liu Kang confiar en él? Y dudo que sus nuevos aliados se den cuenta de su peligrosidad. Nadie puede predecir lo que va a pasar. Ni siquiera yo. Reescribir la historia siempre es peligroso y seguramente nos llevaremos varias sorpresas en esta expansión de Mortal Kombat 11. Que saldrá el 26 de mayo de este año. O sea, ya casi prácticamente está a la vuelta de la esquina. Además de la expansión, este DLC también incluye 3 paquetes de skins nuevos y 3 nuevos personajes. Y ese es el progreso, necesitamos refuerzos. Estás bajo arresto, basura. Por si Terminator no llenó tu vacío existencial, llega RoboCop a las filas de Mortal Kombat. Y ahora sí podrás ver quién gana si se echan un tiro el RoboCop y el Terminator. 26 de mayo, Mortal Kombat Aftermath. Si eres de esas personas que se quedaron clavadas con series como Vikingos o The Last Kingdom y te preguntas ¿Por qué no hay más videojuegos acerca de Vikingos? Pues ahora puedes estar más tranquilo porque llega Ubisoft con Assassin's Creed Valhalla. Un Assassin's Creed con Vikingos y no solo eso, el vikingo eres tú. Así es, vikingos, tierras vikingas, conquistas vikingas, barcos de guerra vikingos, dioses vikingos, este juego lo tiene todo. O al menos eso es lo que se ve en el tráiler. Esperemos que el juego completo tenga eso y mucho más. Y sin bugs. Con Assassin's Creed Origins, Ubisoft tuvo que cambiar la fórmula de los Assassin's Creed convirtiendo el modo de juego en un RPG con mucha exploración y que parece que les ha funcionado. Al menos a mí me encantó el Assassin's Creed Origins. Y más con una civilización egipcia. Ahora llegan los vikingos y solo me faltan los japoneses para ser completamente feliz. Mientras tanto, matar templarios usando un hacha de guerra vikinga será una gran experiencia que creo que todos disfrutaremos. Además, al final del tráiler podemos ver que vuelve la cuchilla oculta de los asesinos. Solo que esta vez por encima del brazo, ¿será que los vikingos fueron quienes inventaron esta arma sigilosa tan característica de esta saga? Pues la verdad es que yo no lo sé. Déjame en los comentarios qué es lo que tú piensas. ¿Quieres ser un hechicero? ¿Un guerrero con una gran espada? ¿O tal vez lo tuyo, lo tuyo es disparar desde lejitos con un arco? El arco de la dominación. Explorar mazmorras, lutear tesoros y enemigos mientras ves cómo vas aumentando cada vez más tu poder y puedes enfrentar a enemigos cada vez más poderosos, como Diablo pero con cuadritos. Es como algunas personas describen este título. Minecraft Dungeons es un action RPG multijugador con el que puedes invitar a tres amigos y jugar a que tu cabeza es cuadrada mientras vas explorando mazmorras y vas aumentando tu poder. Un juego para todo público y multiplayer, lo cual se agradece. Sale a la venta el 26 de mayo de este año para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. O sea, hace todas las plataformas. La remasterización de la tercera entrega de Science Row llega el 22 de mayo de 2020 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Mismo juego, mismas aventuras, mismas armas y mismos vehículos fumados como sacados de la peor película de acción de Hollywood pero más divertido porque eres tú el que las usa. Solo que ahora en 4K y con gráficos bonitos. Si te gustó este título que es como GTA pero mucho, mucho más exagerado, pues lo puedes volver a disfrutar ahora. Los humanos matan alrededor de 100 millones de tiburones cada año. Y los tiburones solamente matan a 5 personas. Es hora de emparejar un poquito las cosas. Eso es lo que propone Man Eater. Un juego todo psicópata en el que tú eres un tiburón. Y tu único trabajo es cazar humanos y evolucionar. Así como lo oyes, tu tiburón evoluciona y se convierte en un tiburón máquina, mutante, mítico, ancestral, guadalupano que puede contra todo. Vas por ahí todo contento como tiburón y te pepenas a toda persona que te encuentres para ganar puntos y hacer trucos como ¿Delfín? Los creadores de este juego se fumaron uno muy grande pero, oye, si el juego de la cabrita funcionó, ¿por qué este no? Man Eater sale a la venta el 22 de mayo y estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y esas, amigos míos, fueron las Epsilon News del día de hoy. Cuéntame aquí abajo en la caja de comentarios cuál es el juego que tú más estás esperando. Si es uno que no mencioné en el video del día de hoy, igual déjalo aquí en la parte de abajo. No te olvides de suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que te enteres de cada nuevo video que vamos subiendo al canal. Date una vuelta por los videos del canal, estoy seguro que más de uno te puede gustar. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!